Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Aquí te voy a enseñar los cuidados básicos que puedes hacer en caso de que tu perro se encuentre enfermo. Esto es una guía, así que no dudes en recurrir a tu veterinario de confianza. Pero bueno, no demoremos más, así que sin más demoras, ¡empezamos! Hoy hablaremos cuáles pueden ser las causas que puede ocasionar los vómitos en un perro. Voy a mencionar que puede ser por distintos factores. Te voy a demostrar las siguientes causas que podría provocar el vómito en tu perro. Como siempre, la última palabra la tendrá tu veterinario de confianza. Así que utilízalo como guía. Causas de los vómitos en perros. La causa de los vómitos agudos en perros pueden ser numerosas. Indigestión. Es posible que el perro haya ingerido comida en mal estado, comida que ha encontrado en la calle o no apta para el consumo. La comida en mal estado puede estar repleta de bacterias y toxinas capaces de alterar el funcionamiento del tracto digestivo de tu perro. Virus infecciosos. A menudo los vómitos también están acompañados de diarrea, causado por algún virus. Los virus infecciosos pueden provocar también brotes agudos que podrían publicar de acuerdo a las características del animal, patologías previas o la edad. Parásitos intestinales. Otra causa de los vómitos y o la diarrea son los parásitos intestinales que pueden aparecer por diversas causas. Reacción a medicamentos o a una intoxicación. Puede que el animal le haya sentado mal la medicación y se haya intoxicado. En este caso, si los vómitos han ocurrido posteriormente a la ingesta de un medicamento, consulta de inmediato a tu veterinario o veterinaria de confianza. Los cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños que tu perro puede ingerir, irritan o se atascan en el estómago o el intestino. Por lo general eso los produce vómitos, aunque también puede provocar diarrea. En realidad que tu perro comienza a tener vómitos en este caso, será beneficioso porque te alertará que algo pasa. Alergia alimentaria. Los vómitos y la diarrea pueden ser síntomas de alergia alimentaria o de enfermedad de otros sistemas orgánicos como el hígado, los riñones y el páncreas. Bueno, esto es todo. ¿Alguna vez le han pasado estos síntomas a su perro? Déjalo aquí en los comentarios. Y por supuesto, no te olvides de darte la bola para el canal, dejar tu like y suscribirte. Hasta luego y un saludo.